¿Qué tal, mi gente? Bueno, nuevo ataque de Marta Riesco a los Flores Moreno. Y cuando digo Flores Moreno, también a Olga. ¿Por qué? Bueno, ha estado incluso también diciendo en alguna de sus historias de Instagram que Bosco no había ido, que estaba con Raquel Arias. Como sabéis, Raquel Arias, amigas de Olga Moreno. En fin, ha intentado... No sabe cómo hacer, digamos, sus pullitas. No quiero decir daño, ¿vale? Pero al final, bueno, me entendéis, ¿no? Cómo lanzar sus pullitas siempre a las mismas personas, ¿no? Es decir, esta chica, cuando acaba mal con alguien, no acaba mal, acaba fatal. No sé, da un reposo a la gente, ¿no? Al final, tanto empatizar con Antonio David, y ahora eres tú la que más ataca de nuevo a Antonio David, ¿no? O sea, es lamentable, al final. Bueno, vamos a ver un poquito a Sergio cómo le pregunta de Europa Press, cómo le pregunta a Marta Riesco. Vamos a ir reaccionando a todo lo que ha ido diciendo, ¿no? Sobre él, sobre ellos y tal. Marta, misión imposible. Yo creo que te viene bien el título. Me vendría genial para mi biografía. Claro, ya la primera pregunta, la primera pregunta y ya, ping, te zazca, te zazca que el tema del libro, la promo, ¿no? ¿Qué es lo más imposible que a lo mejor que tú has tenido, no, que superas, sino cuando no me atrevería a hacer esto y lo he hecho? Una misión imposible que haces muchas veces, decimos... Pues yo creo que hablar de mi vida privada en platos de televisión, sí. Yo creo que ha sido lo que nunca pensé que iba a hacer y lo hice a cero euros, encima lo perdí todo. ¿Lo volverías a hacer? Ahora ya me lo pensaría mucho más, ya no sería tan inocente como antes, seguramente, sí. Y una misión que digas tú, esto lo quería hacer, pero al final, mira, paso ya de eso, porque no era tan imposible como que yo quiera. No hay nada, que yo piense que no puedo hacer, o sea, si he sacado un single, estoy escribiendo un libro. Ahí vuelve a meter el tema del libro. La biografía, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, ya te comenté que... Que se va a liar, se va a liar. Se va a liar, se va a liar, se va a liar. Es decir, ya ella te está diciendo que lo que va a contar en el libro... Es decir, si más o menos con las cosas que ha ido diciendo en los últimos meses, sobre Rocío Flores, Antonio David, tal y cual, siempre ha hecho alusión a Olga o directamente la ha nombrado, incluso últimamente también la estuvo mencionando, cuando Olga Moreno, que en tal caso sería la que ha perdido el marido, la que ha perdido la persona que estaba a su vera durante los últimos 22 años. Y ahora vas tú, que no te ha mencionado nunca, y no paras de hablar de ella, que si se ha metido en un reality, que si ha vendido exclusiva, que si no sé qué, no sé cuánto, que si has criado a otros niños que no son tuyos. Al final, con el mismo discurso de la otra, de Rocío Carrasco, y fijaros, es que es lamentable. Para mí es lamentable, ¿no? No sé vosotros. ¿Está en marcha? ¿Tú la estás creando? Sí, sí, yo estoy escribiéndola y está todo en orden, lo que pasa que, bueno, las editoriales también tienen que apostar por esto y hay muchas cosas un poco complicadas de contar. Bueno, una de las cosas más complicadas, que ya lo reconoció ella, fue que Antonio David no permite, evidentemente no permite, que se cuenten ciertas cosas de su intimidad, con lo cual es lógico que no te deje contar cosas de tu intimidad, pero es que eso es lógico, un feo que le hizo. No sé qué feo sería, pero independientemente de que fuera algo más o menos grave, entiendo que, claro, él no va a querer que se cuente, pero es lógico, ¿no? ¿Escribiendo de tu puño y letra estás pidiendo ayuda o tú sola? No, no, yo sola, hombre. Los periodistas sabemos escribir, ¿no? Por lo menos. Es que también necesitamos, en plan, recordar situaciones difíciles, también a lo mejor requiere de una ayuda de alguien. La verdad es que tengo una memoria, sobre todo para las cosas que me han marcado, me acuerdo increíble, me acuerdo de todo con mogollón de detalle, con mogollón, con mogollón. ¿Tienes ganas de enamorarte? No, en la vida. ¿La no? No, 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 todavía estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra, para muchas cosas que intentar superarlas, así que lo último. Es que es muy intensa, ¿eh? Es muy intensa. Es muy intensa para todo, para enamorarse, para desenamorarse, y eso que ha dicho antes de, no, 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 la verdad es que yo me acuerdo de todo, no hace falta ni apuntarlo, yo es que me acuerdo de todo. No, no, es que eso es malo, acordarse de todo lo... Es decir, tener tanta inquina y acordarte de todo con tanto detalle, de lo que tú has vivido, eso es tener rabia, tener rencor. El acordarte de todo, yo de verdad, yo me enfado con alguien, a los cinco minutos se me olvida, me lo puedes sacar dentro de dos días, que es que no me acuerdo. ¿Qué dije eso? Para ti la perra gorda, ¿no? Como se solía decir antiguamente. De verdad es que no tengo ni idea de lo que pasó hace dos días. Pero esta chica se acuerda todo con lujo de detalle, ¿por qué? Pues porque realmente guarda mucho rencor. Y pese a que está diciendo que sigue en psicólogo, en psiquiatra, lo está diciendo ella, que luego dice, yo no he dicho que haya ido al psiquiatra, como queriendo amenazar a los youtubers, ¿no? Que yo no he dicho que yo vaya al psiquiatra. Bueno, nuevamente vuelve a decir que sí. ¿Vale? Va por fase. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora sí está yendo. Recordarle a la gente, que de esto entiendo, que para ir al psiquiatra y al psicólogo, tú no puedes ir dos días sí, dos días no. Por eso las terapias mínimo, 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 pues suelen durar un periodo de un año, dos años, o sea que te den el alta, muy complicado. Primeramente porque si son citas, si es por lo público, citas públicas normalmente te dan una cada muchos meses. Si tienes suerte, cada tres meses o cuatro tienes una. Y tiene que estar muy grave. Con lo cual ya te digo yo que si lo ha dicho ahora, le queda muchísimo tiempo y seguramente venga de atrás con psiquiatra y psicólogo. Lo digo más que nada para que nos vayamos quedando en la memoria que si mañana vuelve a decir, hay que ver que me han dicho que estoy de psiquiatra, que lo has dicho tú, ¿eh? Lo último que pienso es enamorarme. Ahora que me voy a divertir, también te lo digo. Pero ahora este verano, por ejemplo, en las playas, ¿se viene un chico mono? Pues pa'lante. Amigos con derechos, sí. Sin miedo, sin miedo. Amigos con derechos, sí. Sí, bueno, todavía no tengo ninguno, pero espero tenerlos próximamente. Que no te cierres tampoco así. No, no, ya estoy contestando a gente por Instagram y todo esto. ¿Vas haciendo quedadas o todavía no? ¿El qué? ¿Vas haciendo quedadas o todavía no? Normalmente los famosos, los fotocalls, suelen estar minuto, minuto y medio, ¿vale? Y se piran. Sí, sí, muy contento. Es, bueno, calota corredera, que le hace falta trabajo, se queda tres o cuatro minutos. Y aquí dura cuatro minutos prácticamente porque es que ella no se va ni con agua caliente. Y se ha dicho, pues bueno, pin, 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 todas las preguntas que pueda. Estoy quedando con amigas todavía. Todavía quedando con chicos es un poco... Aparte, imagínate tú, estar conmigo también es un poco difícil ahora, yo creo. Sí lo reconozco hasta ella, qué difícil estar con ella. ¿Y con Rocío las cosas nada, nada, nada? Nada, nunca más. Nada, 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 nada. ¿Has gestionado mucho? Voy a hacer como ellos, yo voy a hablar ya... Cuando tenga que hablar... ¡Bum! Primer Zasca los Flores Moreno. Yo a partir de ahora, yo voy a hacer como ellos, a golpe de talonario. A golpe de exclusiva, porque yo creo que es lo mejor que se puede hacer, lo que más se valora. Al final, mira, una cosa que... Que yo sepa, que yo sepa, ¿eh? Corregidme si me equivoco. Rocío Flores no ha vendido ninguna exclusiva, nunca. Que yo sepa, ¿eh? Me lo ponéis en comentarios. Enrique, en el año 2020, me vendió una. Yo que yo sepa, Rocío Flores nunca ha vendido ninguna. Ya luego Antonio David, la última que vendió, fue precisamente con la señora que está hablando, Marta Riesco. ¿Vale? Desde entonces no ha vuelto a vender. Que si vendiera no habría ningún problema. El tema está en que ella se las da, se las da, se las da, se las da, pero luego ella, tan quisquillosa como es, al final hará lo mismo de por lo que se está quejando. Ella ya es personaje público desde hace muchísimo tiempo y no se da cuenta que encontrar trabajo de lo suyo va a ser muy complicado porque se ha metido en el barro. Pero se ha metido ella sola, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Se ha metido ella solita. Sí que es cierta es que he hablado siempre gratis, como tú sabes, sin recibir nada, por amor a mi trabajo porque me han pedido que haga una serie de cosas y tal. Y al final la gente se ha portado conmigo súper mal. Así que he decidido que la próxima vez que hable sobre estos temas, que interesan tanto por lo visto, será golpe de exclusiva como han hecho todas ellas y todos ellos. A ver, para ella ganar mucho dinero en la exclusiva, muchísimo dinero en la exclusiva, lo que tiene que vender tiene que ser muy gordo. O sea, que no se piense porque esto se va enfriando, tema Rocío Carrasco, tema Antonio David. Bueno, como veis, yo no sé en otros canales, pero en mi canal prácticamente no sé qué deciros si un vídeo a la semana sobre Antonio David, bueno, porque el tema de los juicios, si no fuera por los juicios, quitáis eso, yo ya no hablo nada, ni reacciono a sus directos, ni a sus vídeos, nada, nada. El tema ya no va como antes. Antes tenía 30.000 personas los directos y ahora tiene 4.000. O sea, no lo estoy diciendo como una crítica, me estoy refiriendo que los temas se van yendo y que esto va así y que Marta Riesco ahora está en la actualidad, pero cuanto más tiempo vaya pasando, más va aminorando el interés y a no ser que sea muy 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 potente, la exclusiva tampoco sirve porque fijaros, vale, vende una exclusiva, Telecinco está vetado, Antonio David, ya entonces la propia revista te va a decir, oye, la exclusiva va a ir pagada a la baja, Marta Riesco, ¿por qué? Pues porque en Telecinco no la pueden comentar, no hay ningún programa de Telecinco que la pueda comentar y en Antena 3 no suelen comentar cosas de gente de Telecinco, con lo cual tampoco creo que en A3 Media la vayan a comentar, tu exclusiva si podía valer 20.000 euros va a costar 3.000 euros, si te merece la pena, en fin. Hombre, claro, Rocío, Olga, Antonio David, todo el mundo, ¿cuesta reproducir el nombre de Antonio David a día de hoy? Madre mía, que los ha mencionado de nuevo, que todo el mundo, venga, Rocío Flores ha vendido exclusiva, decídmelo, o sea, si me confundo, me confundo, que yo no vaya a defender lo indefendible, creo que no ha vendido, y Olga y Antonio David siempre lo han hecho en conjunto, al igual que Marta Riesco lo reconoció en uno de los programas de Único, no recuerdo si fue ya en Mediodía, en el Fresh, y lo reconoció, que sí, que iban a media y que lo cobraron los dos, ¿lo dijo ella? No, 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 ya no, hombre, claro, no, haber es jorobado porque una ruptura súper, y además, ¿cómo estaba yo de enamorada? ¿Te queda algo de amor o no? Claro, sí, me queda, pero a veces las cosas se ponen así y yo también merezco que me quieran y que me, y que lo den todo como le he dado yo. ¿Has borrado todas las cosas que tenías con él? Ay, en fin, sin comentario. ¿Sigues manteniendo algo? Pues he borrado de Instagram todo, yo creo, casi todo. Bueno, no, a veces me escriben por Instagram para recordarme que no he borrado, ¿sabes? Pero sí, en casa ya he quitado todo lo que me recordaba él. Cuando te sale Rocío Flores que te va a entrar por el cuero. La verdad es que no la veo nada, nos tenemos bloqueadas por todas partes. Gracias, Marta. Se ha tenido que despedir el chaval porque dice, es que ya no tengo más preguntas, ya me has dado todo lo que quería, ¿no? En fin, qué intensa es. Se va a liar, se va a liar. No sé qué es lo que tiene preparado, pero se va a liar en el libro, ¿vale? Con respecto al libro. Con respecto a exclusiva, yo creo que al final no se va a dar la exclusiva por lo que os estoy diciendo. Las revistas son inteligentes. Oye, yo te voy a pagar X si yo sé que voy a vender. Pero ¿sabes lo que pasa? No es muy vendible porque no se va a hablar de ella en los medios de comunicación tradicionales como la televisión entre el 5 y la antena 3, seguramente, no hablen del tema y ese sería, claro, algo en contra, algo negativo a la hora de vender tu exclusiva, Marta. Y seguramente, pues, sea una exclusiva a la baja y no le convenga meterse en ese fregado para 3.000, 4.000 euros cuando realmente, pues bueno, por circunstancias podría ser a lo mejor 15 o 20.000 euros, no creo que es mucho más. Pero bueno, veremos, veremos si nos sorprende con alguna exclusiva. Lo que pasa es, claro, no va a hacer exclusiva porque todo lo va a contar en un libro en concreto, ¿no? En un principio, según dijo ella. Bueno, estaremos al tanto de todo. Yo estaré al tanto de todo, como ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.